. Llega mi cola pues me llamo Ine loco polack, soy un crack Cajo rap con ave chanca y lo más toma Sabes que mira funciona como la pistola Palabras son bolas, ando dos cabrotes Mano con mis rolas que molan Que violan a tu vieja cuando rimo Soy máximo positivo, malos rollos se alejan Déjame la peta, un miclo y sienta Mi rap en forma de absenta Sube a tu cabezón, soy cabrón Paso rap como se pasa en ping pong Si eres mi clon, hijo puta Me cajo a tu ape y de a tu madre A tu padre y a todo tu destino Que sin cagarle era una mierda Lo único que te digo Tú eres tonto y recuerda lo Hasta siempre With sex life, estudi mi a Sprite Estás toda loca, pokaż na co cię stać Yo, mam flow, mam show Ten show, ten flow se wzią Nie wiem skąd, dziewczynko Krzyszłał Diej wejdz jom na mój bar Tu ni unie kacą krank To style inner skillet Kurby synu właśnie da Son el polack chanca, lo más es normal Si ta cojona azul Sola y llora y llora que ya nadie te apoya Me paso el día todo morado Fumado de chino o de maría En la playa apalancado Pares de chavales sin dos dedos de frente No hay quien lo pare Este lave pa' los paladares Exigentes por fumar Nos tratan por delincuentes Pasar las canutas Sinónimo de verte Venga, men, pásate un cigarro Que me hago otro porro Si estoy aquí donde me ves Ese es porque a ti te como cual Lobo, globo que se le empa Voy todo colocado Pero eso no es problema Empiezo el tercero, sabes, domino Tu juego me desplego En tu collar rodarán cabezas Por este ruedo duermo Por pereza despertarme Camino por una vida estúpida Y no logro encaminarme Por más que lo intento Todo pierde sentido Calco mi camino Con la autoridad Un corazón vencido Y ya convencido De un nuevo camino Fije mi destino Entre cuadernos Palabras y estilo Tengo cola, cuernos Y tridente Perdí la aura Lea Que te jodan mi rap No se cobra por horas Fijo nombre a tu muerte Ya sabes, glomas Yo no pongo bombas Pobas, soy quien las detona Mi rap finaliza el tuyo De un modo trágico Vas mal, si comas masticar Mi rap no es nada práctico Tu rap rápido Yo me lo paso por el forro Tu rap de foto, foto Mucha estética Y poco fondo Y no es mensajes Que te enteres Que no hay traje Para esconder a quien lo intenta O a quien sabe Es mi mierda Entra por la cocha Ya que es lo más cabrón Sin ánimos de tu homenaje Chaval, cuida tu estética Quieres ser un icono No hay técnica Para evitar un golpe rítmico Y no soy músico Soy sádico No hay público Solo víctimas En camillas En este último El cuarto cabrón Empieza ya pisando fuerte Sin tiempo Y sintiendo este viento En la frente Contando y haciendo Intentando a la suerte Por ser un ser inerte Solo te traeré la muerte Si me buscas Estaré por algún lado Nunca fijo Y si me encuentras Mejor que hay Es algún cobijo Me fijo y no rijo En este momento Pues sintiéndolo muy dentro El tiempo En quien me exijo Sabes te lo cuento Y ya lo siento Viento un popas Y ahora ya en este momento Soy el puto rey de copas Tras cada batalla ganada Ya no hay derrota Y tras cada gota derramada Hay alguna idiota Vota Si nosotros quemamos tus parques Seguirán hablando de nosotros Como de Danny Harkett Aparquen las rimas En doble fila Si mi doble filo Te lastima Entre lágrimas y vaginas Salpican y te pican Te irritan la vida Si mi estilo más selecto Solo seleccionas activa Y mira Seguimos haciendo esta mierda 24-7 Esos cuatro gatos No pueden contra estos 20 Intenten jodernos Y encuentren hasta en sí De frente Acaparan sin cuerda Y haciendo parapente A tomar porcú Atecunda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.